Música Música Hay que bailar, mi diputado se está, hay que gozar, para si no te van a enseñar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que gozar, para si no te van a enseñar Música Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora del ladito, hay que bailar Todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar Un paso para adelante, un paso para adelante, un paso para adelante, ahora del ladito, hay que bailar Todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que gozar, para si no te van a enseñar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que gozar, para si no te van a enseñar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que gozar, para si no te van a enseñar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que gozar, para si no te van a enseñar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que gozar, para si no te van a enseñar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que bailar, mi diputado se está, hay que bailar Hay que bailar, mi diputado se está, hay que bailar, mi diputado se está, hay que bailar